Hola, doctor Juan, yo soy Maite. Ya en días de calor y en días de verano, de pronto hay dolores de cabeza que son muy fuertes y a veces no sabemos qué hacer y a mí en lo personal no me gusta tomar medicamento. Entonces, algunos tips para que podamos evitar estos dolores fuertes de cabeza. Muy buena pregunta de Maite. Los dolores de cabeza en verano son bien comunes. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el verano el calor aumenta, la temperatura aumenta y usted sabe cuál es el síntoma más básico, el más común de deshidratación, dolor de cabeza. Así que, Maite, que la enfermera me traiga lo más importante este verano. Oiga, esto sí que no tiene que salir a comprarlo, no tiene que pasar mucho trabajo. Una agüita, Maite, siempre ten tu botellita de agua contigo, mantente hidratada porque eso probablemente va a evitar ese dolor de cabeza y a ustedes que están en ciudades con temperaturas extremas, también tenga mucho cuidado porque también se puede sentir débil, además del dolor de cabeza. Y hay muchísimas personas también que caen en los hospitales por esto. Ahora, otra alerta bien importante para las personas que padecen de cálculos renales, de piedra. ¿Por qué? Porque en el verano con el calor y la deshidratación, además de ese dolor de cabeza, se producen cálculos renales, piedras renales, y eso causa un dolor, como ustedes saben, significativo y lo va a llevar al hospital, además de tener un dolor increíble. Así que, ¿cuánta agua deben tomar? Ocho vasos de agua, como siempre hemos dicho, ocho vasos de agua al día, una botellita con usted siempre le va a mantener esa hidratación muy buena y va a tener un verano saludable. Bueno.